Ahí sí. Esto hay que reemplazarlo por spawn, entonces una manera de hacerlo estaba probando recién mientras volvía la conexión y claro, para hacerlo con el spawn puro, la función tiene que estar retornando una moneda par pero de lo contrario, si no existe el spawn p que permite una función simplemente básica como argumento, justamente como esto entonces eso que está ahí lo podemos compilar y podemos ejecutar en el tiempo, y vamos a tener bueno, ahí está la comparación paralelo y no paralelo, entonces nuevamente hemos logrado acelerar un cómputo, identificando las partes ciertas independientes por ahora, estamos haciendo algo súper en términos aplicativos, o sea en términos aplicados algo que no tiene mucho sentido ¿cierto? porque es como el mismo cómputo cuatro veces, pero es más que todo didáctico para que vean que el cómputo en particular que quisiéramos paralizar junto con otro lo simplemente tenemos que hacernos cargo de entregarlo acá ok ya, y ahora se va avanzando entonces no, esto no hay que ver acá, acá está entonces el spawn ya quedó bastante claro y ahora ¿para qué puede servir el spawn? el spawn puede servir para construir un paralel mapa entonces de hecho es algo importante que quería resaltar que era que hasta ahora nosotros tenemos fíjense lo que hemos estado haciendo o sea, imagínense que tuvieramos una lista de 20 cómputos no podríamos seguir programando de esta manera ¿cierto? 30, 40, imagínense ¿hacer una lista gigante de un cómputo en cada línea? no, por supuesto que no ¿cierto? entonces tenemos que pasar algo que escale de mejor manera y para eso para eso entonces tenemos la posibilidad de ocupar un par map y tenemos par map en dos versiones sería par map M y par map sin M la única diferencia es que en el en el par map M nosotros hacemos un retorno para construir la monada par mientras que en el par map simplemente hacemos el cómputo ¿ok? esto depende de la comodidad de cada uno entonces la gracia de este par map que fíjense que ahora nosotros podemos hacer cómputo sobre los elementos de una lista o sea, como un map como un map pero paralelo entonces cuando es el map paralelo implementado de otra manera a través de la monada par en vez de haberlo hecho con la monada eval y el estrategia porque se acuerdan que ya habíamos visto un map paralelo y y bueno entonces este par map existe ¿ya? ahí a la izquierda está en fondo está explicándose cómo lo implementó la persona que lo creó ¿cierto? si ustedes lo quisieran crear así sería ¿ok? fijémonos cómo está creado tenemos una función primero que va de A a par B lo que le decía de monada y después tenemos una lista y fíjense lo que retornamos una 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 monada ¿cierto? par de listas elementos B y B es un tipo de dato que se llama NF Normal Form Data ¿ok? que es es un podemos entenderlo como un dato que está reducido ¿ok? evaluado de cierta manera y abajo la única diferencia que tenemos en el contrato es que la función que se da como argumento es simple es de A a B entonces tenemos estos dos sabores así como para ocupar la función y dijimos la implementación que es prácticamente lo mismo que es que par map función lista es igual a do y aquí eh guardamos ok guardamos y ocupamos aquí ocupamos auxiliarmente el map m ¿ok? que es el map monada entonces map monad nos permite crear en el fondo una una monada y ahí ocupando el spawn cuando el spawn con la función f podemos en fondo construir la monada par elemento por elemento en la lista ¿ok? y y después después lo que hacemos es que hacemos un map m de nuevo ¿ok? con un get porque sabemos que el get se ocupa después del spawn y el get sobre todos los elementos de IBS y entonces tenemos una manera de rescatar el cómputo ahí y lo único que necesitamos es evaluar esto con el ramp par que está por fuera ¿ya? y a ver aquí hay un ejemplo esto puede funcionar también en por supuesto esto esto puede funcionar le estaba diciendo en en GHCI también entonces supongamos que tenemos eso algo bien sencillo de hecho eso va a funcionar súper rápido no creo que veamos la aceleración porque es Fibonacci de 1, 2, 3, 4 Fibonacci tengo que poner 4 5 6 7 ahí va a ser un poco distinto entonces estamos haciendo Fibonacci de ahí Fibonacci de ahí y cada uno de esos va a correr paralelo y después sumamos perdón concatenamos los resultados de las listas veamos como resulta eso ahí está bueno es súper rápido así que de esto si pusiéramos 10 20 30 32 30 31 32 33 por ahí nomás ahí vemos que salen los números un poco más grandes y y eso empieza a mejorar su rendimiento al mismo tiempo no puedo ocupar tantos números porque estoy con la clase y todo eso y en realidad me quita bastante rendimiento todo aprender bueno Fibonacci es un caso extremo que si usted dice Fibonacci de 20 versus Fibonacci de 30 el Fibonacci de 20 demora un tiempo insignificante comparado al Fibonacci de 30 y lo mismo con el 30 a 40 ¿cierto? porque es un costo que es potencial entonces mientras no tengamos cómputos del mismo orden básicamente esto va a quedar dominado por el Fibonacci de mayor valor para el Lisman está bastante desbalanceado ¿ya? pero para eso sirve el PartMap chicos porque tenemos varios cómputos para hacer por supuesto que esa es la manera de hacerlo y bueno después en los ejemplos anteriores habíamos aplicado el paralismo a los datos eso se llama paralismo de datos esto donde aplicamos cómputos paralelos sobre un conjunto de datos que se pueden tratar por forma independiente en algunos problemas el dominio paralizable no son los datos sino que las funciones es decir el paralismo consiste en hablar las funciones al mismo tiempo entonces supongamos cambiamos el paralismo supongamos que nuestro problema no es procesar una serie de datos sino que es ejecutar una serie de funciones que pueden ejecutar al mismo tiempo incluso entonces cambio un poquito el esquema y ahora tenemos una lista de funciones donde cada una le podemos hacer un parmap tomamos la lista o sea tomamos la función de la lista y le hablamos con algún valor en particular ¿ok? entonces eso es otra manera de hacerlo interesante cómputo paralelo pero a través del paralelismo de funciones no el paralelismo de datos o sea en combinación paralela la partición de un problema de su tarea es una combinación de paralelismo de datos y paralelismo de tareas hay un poco de cada uno y de hecho bueno vamos a volver a tocar eso al tiro solamente que esta slide era importante comentárselas porque en esas en esas links hay bastante material que complementa esto ¿ok? y les recomiendo que lo vean que lo revisen que lo estudien y les recomiendo que puedan entender las diferencias entre usar monadapar y eval con estrategia entonces pregunta final claro ¿qué usamos al final? ¿usamos la primera o usamos la segunda? la verdad la respuesta a esto es que van a tener que usar la que ustedes crean correspondiente dependiendo del problema y a veces no es que haya una que es la correcta y otra sea la errónea a veces no está ese esquema a veces simplemente es cosa de gusto preferencia personal así que lo importante es que ustedes sepan las ventajas y desventajas de cada una para que cuando hagan esa preferencia personal por último la preferencia personal esté correcta en base a su a su manera quizás de pensar en los problemas de pensar una solución la que se les haga más fácil pero si nos ponemos en el lado técnico cada una tiene ventaja y desventaja si nos ponemos estrictos entonces ahí hay de la A a la F puntos que son positivos y no y negativos entre entre las dos técnicas ¿ok? por ejemplo si el algoritmo naturalmente produce estructuras lazy ¿ok? entonces mejor usar strategy y si no funciona eso entonces par o sea en ese orden debería preferirse ¿ya? otro dato importante la función run par de la monoda par es costosa mientras que run eval es casi gratis eso es importante o sea una llamada a run par ya tiene un costo un costo más administrativo por haste y lo otro es que una una estructura anidada de llamadas run par entrega una aceleración bastante pobre entonces lo entrego como dato entonces usar la idea es usar la menor cantidad de run par posible ojalá uno solo y si no es posible entonces eso es una evidencia de que quizás deberíamos estar ocupando strategy y strategy lo bueno que tiene es que permite separar el algoritmo del paralelismo ya lo habíamos dicho punto D después dice la monada eval tiene menos overhead que la monada par en realidad se está repitiendo un poquito eso por la D que a granularidad fina eval entrega mayor rendimiento paralelo ok a granularidad gruesa ambos rinden prácticamente igual entonces la granularidad eh es importante que la entiendan chicos a esta altura a ver alguno que quisiera comentar quien tiende por granularidad en términos de paralelismo intuición tiene ¿les dice algo la palabra? ¿es pequeño? ya la granularidad fina se refiere a que los subproblemas que se generan son bastante pequeños efectivamente ya estoy un poco como guiando terminando la respuesta de Kevin ok granularidad fina entonces es como tener supongan un vector de n dimensiones y que cada cálculo paralelo se hace sobre cada componente eso es granularidad fina si ustedes tienen una matriz de n por n y la suman con otra matriz de n por n el paralelismo de granularidad fina sería sumar componente por componente ¿cierto? ij con ij no hay para que esperar a los otros ij de los lados del otro lado ¿cierto? no tienen ni una no les incumbe digamos el cálculo del otro ij cada uno se puede hacer cargo ¿cierto? en una correspondencia uno a uno así que si hubiesen tantos núcleos como elementos en la matriz el cálculo demoraría como una operación ¿cierto? en tiempo esas son paralizaciones de granularidad fina otra paralización de granularidad fina sería bueno antes antes de ir a eso que quiero dejárselos como desafío que me lo piensen ahora por otro lado un problema de granularidad gruesa se refiere cuando son una secuencia de pasos secuenciales que están involucrados en un cómputo paralelo por lo tanto en nuestro caso acá Fibonacci lo estamos haciendo con granularidad gruesa porque si fíjense estamos llamando una instancia de Fibonacci como el elemento atómico ¿cierto? eso es lo eso es lo que corre el paralel independiente como una hebra de cómo el paralelismo se logra entre Fibonacci ¿cierto? entre Fibonacci de uno número con el Fibonacci de otro número pero no estamos paralelizando el Fibonacci o sea si lanzamos un Fibonacci solo y lanzamos hartos núcleos en nuestra implementación que tenemos no va a pasar nada positivo con la aceleración ¿cómo sería una ¿qué habría que hacer? pregunta ¿qué habría que hacer si quisiéramos granularidad fina en Fibonacci ¿qué tendríamos que entrar a hacer? ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿alguna idea? ¿multiplicar elemento a elemento a ver a ver si puede explicar mejor Gerson o sea a mí se me ocurre hacer como hizo el map con el spawn pero todos los elementos en una lista bueno ya no mira en realidad en realidad va por otro lado la granularidad fina tendríamos que hacer en vez de en vez de paralelizar entre que Fibonacci es independiente tendríamos que paralelizar la función Fibonacci o sea tendríamos que decir que Fibonacci es igual a un computón un computón paralelo ramificado con otro computón paralelo y después recursivamente cada uno se hace un paralelo nuevo es como paralelizar el árbol el árbol de recursión que se forma cosa que después aunque llamemos un Fibonacci ese ya se va a poder paralelizar con la cantidad de threads que le asignemos en la ejecución por ese lado que hay entonces granularidad fina es como es como entrar ya es como claro no sé es como considerar una torta de cumpleaños granularidad gruesa sería que cada uno nos sirva de un trozo torta ¿cierto? pero granularidad fina sería que cada uno empiece a cortar su tajada de torta en trozos más chiquititos eso es granularidad fina como a paralelizar la instancia misma del problema ¿ya? entonces hemos visto bueno a pesar de la bonada par que es como los protagonistas de hoy hemos visto un concepto interesante que es la granularidad que eso es transversal en modelos de programación ¿ok? granularidad que lo tengan súper claro y después ah bueno y después habíamos visto esta no habíamos saltado estas dos cosas que la monada eval tiene mayores diagnósticos eso es algo positivo por si acaso mayores diagnósticos en Tresco que es un profiler de rendimiento de Haskell vamos a ver si alcanzamos a ver esas herramientas porque en veces pasada no fue tan sencillo por temas de compatibilidad de distintas distribuciones de Linux etc la monada eval por otro lado el rpar es algo importante muy interesante que es que soporta paralelismo especulativo que es ahorrar cálculos que no se usarán en el fondo tiene que ir un poco con con el laziness y bueno chicos para terminar hoy día ya para terminar hoy día vamos a englobar todo lo que aprendimos también en dos conceptos importantes que es justamente los tipos de paralelismo esto a nivel más conceptual tenemos dos tipos de paralelismo paralelismo de datos y paralelismo de tareas y no son excluyentes uno puede tener una combinación de las dos cosas estos son como los extremos entonces sea de supongamos que tenemos un problema a solucionar y tiene un dominio de un dominio puede ser una matriz una imagen un listado de valores entonces sea f f de d el cómputo a realizar en los datos una función f entonces formalmente el paralelismo de datos lo podemos anotar matemáticamente como f de d es igual a f de d1 f de d2 f de dk de todas las partes del problema la sumatoria de todos los f de todos los d chiquititos donde los d chiquititos conforman el de grande entonces este tipo de esquema de paralelismo de datos es súper común en ciencia ciencia en biología también bioinformática algunos problemas bueno en videojuegos también es súper común en muchos ámbitos de hecho yo creo que está es como el caso que está presente yo creo que prácticamente en todos los ámbitos el paralelismo de datos por eso es que a las por eso es que a las tarjetas gráficas les ha ido muy bien hoy en día porque existe el paralelismo de datos casi en todos lados y hay un ejemplo de una simulación de una ecuación diferencial ocupando diferencias finitas en el dominio del tiempo entonces en cada paso de tiempo se hace un cálculo en una celda del dominio entonces el dominio es como una piensen que el dominio es una matriz básicamente y en cada celdita de la matriz se hace un cómputo bueno ustedes pasaron diferencia finita ¿recuerdan? para ustedes algunos se deben acordar más que otros pero diferencia finita es un método numérico para simular ecuaciones diferenciales y ustedes van llevando los pasos de tiempo uno a uno haciendo las operaciones en cada celda como oleadas de operaciones entonces esas oleadas de operaciones se pueden hacer en paralelo ustedes pueden simular todas las celdas y escribir el resultado en una copia de la matriz y después para el siguiente tiempo hacer la simulación desde ahí de vuelta a la matriz uno entonces van como pimponeando bueno eso provoca por supuesto la posibilidad de simular fenómenos que son bastante densos en cómputo como la que es la simulación de clima que eso es un problema de fluido bastante complejo y a una escala bueno sabemos a qué escala es una escala global tamaño de la tierra entonces eso es un problema bastante caótico que necesita bastante precisión bastante cómputo y necesita bastante velocidad porque no sacamos nada con predecir el clima de mañana si nos vamos a demorar una semana en calcularlo no es cierto o sea es como sería absurdo entonces necesita ser rápido mientras más rápido mejor porque si es más rápido quizás podría haber un computador que pueda predecir el clima de dos horas más no es cierto entonces mientras más rápido mejor ya después tenemos otro tipo de paralelismo que nuevamente insisto no es excluyente con el otro a veces se complementan a veces están entrelazados y es el paralelismo de tareas o task paralelismo en donde ahora fíjense el contraste ahora antes de era el dominio de datos ahora de es el dominio de funciones y es lo que habíamos visto también terminando la clase que era que pasa si tenemos una lista de funciones que tenemos que evaluar entonces de de ya no es el argumento sino que es la función ¿se fijan? cambia se da vuelta no es como antes de ir al argumento ahora de es la función y se aplica sobre un conjunto de datos que puede ser más fijo y estos son todos los cómputos a realizar sobre un stream ese de datos por lo tanto el paralelismo de tareas o de funciones podemos definirlo como DDS donde tenemos todos los D las partes que conforman de grande pero ahora son funciones y son y todas podrían ser calculadas en paralelo o podría haber un cierto grado de paralelismo también podrían haber dependencias por supuesto podrían haber semáforo concurrencia al estilo sistema operativo donde hay varias cosas que tienen que compartirse y no pueden quitarse unos al otro o modificarle el valor de uno al otro mientras el otro está trabajando esas complejidades por supuesto que pueden aparecer pero la gracia es que en computación paralela funcional es tratar de evitar todo lo que son race conditions semáforos efectos de borde y por lo tanto eso se debería disminuir por diseño básicamente bueno y un ejemplo concreto así donde está todo incluso paralelismo de datos paralelismo funciones es un juego un videojuego ustedes saben que en un videojuego hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo que son de distintas funcionalidades eso literalmente son funciones distintas corriendo en paralelo entonces tienen el ejemplo pero explícito no necesitan ninguna abstracción mayor entonces un personaje que está ahí el personaje principal los NPC vehículos no sé algún policía la lógica que se encarga de las colisiones la lógica que se encarga de la gráfica la lógica que se encarga de la inteligencia artificial etcétera etcétera el motor físico y un un gran número de fenómenos que están ocurriendo en un videojuego que finalmente un videojuego de esa índole como lo que vemos ahí está tratando de hacer una simulación de nuestro mundo ¿no es cierto? eso es lo que trata de hacer bueno chicos entonces para ir terminando puede haber una combinación de los dos por supuesto es importante porque a veces cuando se enseña esto el estudiante se lleva la idea de que son como excluyentes por supuesto que no ¿ya? solamente que algunos ejemplos donde algunas aplicaciones se inclinan más a un lado son estos ¿ok? ejemplos data parallel integral numérica sumatoria map sobre datos reducciones cómputo en ciencias básicas ¿ok? ejemplos task parallel ¿dónde donde está presente task parallel videojuegos servicios de una plataforma web sistema operativo un antivirus monitoreo sistemas críticos y cada uno de esas listas tiene un etcétera ¿ya? bien extenso de cosas ya chicos entonces estamos listos por el día yo voy a ver después como junto la clase y mañana nos veríamos para para seguir avanzando eso chicos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.